Mi kiosco, un mundo para ti, presenta GenteTip. La protagonista de esta historia, Natalia Henao, creció entre cafetales en el municipio de Belalcázar, en Caldas. Allí aprendió mucho sobre café y decidió crear su propia marca como proyecto universitario, Café con Aroma de Belalcázar. Natalia también es la gestora del kiosco Vive Digital de su comunidad, donde aprende, crea y sueña. Todo nació como una idea universitaria, yo tenía que presentar un proyecto y fuimos hasta el municipio de Chinchina, a una procesadora que se llama Coffee Rusty. Allá, el señor de allá, muy amable, nos recibió y pues allá fue donde más me enamoré del café. Entre todos buscamos el nombre y pues teníamos que vincular Belalcázar porque es un café de origen y tenemos que resaltar que es de nuestro municipio. Pues a través de las tecnologías he podido implementar muchas cosas y mejorar mi idea de negocio y crecer como empresaria. Internet a un paso de tu casa. El proyecto de café que ella tiene es muy bueno, es algo que beneficiará no solo a ella sino también a la comunidad y su familia. Desde el kiosco Vive Digital, Natalia está creando redes sociales y busca proveedores internacionales para su marca, la cual ya ha sido invitada a diferentes eventos gastronómicos. Lo veo como un negocio grande porque gracias a las tecnologías me puedo seguir tanto a conocer en muchos lugares del mundo. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.